En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Madre de Dios, en el nombre de nosotros, pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 La manera como nosotros podemos conocer el alma de otras personas, que por supuesto es el modo profundo de conocerles, es siempre imperfecta. ¿Por qué? Pues porque para conocer a una persona hay que conocer cómo vive, cómo funciona. Funciona, suena horrible. Es decirle, cómo vive, cómo reacciona, qué actitudes tiene. Esto tiene, esta teoría tiene muchísimo sentido. Mira, por ejemplo, pensemos en un monasterio que lleva una vida bien, es decir, tranquila, normal. Pero viene un tiempo de mucha penuria, de mucha dificultad, porque hay hambre en la región, o porque hay una persecución religiosa, o porque se ha presentado una catástrofe natural. Algo que ninguna de las monjas de ese monasterio había vivido nunca. En esos tiempos de especial dificultad, podemos decir que se presenta un desafío. Y frente a ese desafío, el ser humano muestra algo que normalmente no se ve. Cuando hay dificultades, aparecen aspectos, aristas, o también fortalezas que normalmente no se notan. Entonces, por ejemplo, en ese tiempo de dificultad, donde había, por ejemplo, mucha escasez, o tal vez hubo una catástrofe, una inundación, un incendio, pues, es de destacar, es de encomiar, la actitud que tomó, por decir algo, la priora. Su actitud serena, fraterna, positiva, incluso alegre, levantando el ánimo de la comunidad. Nunca había sucedido algo tan duro para esa comunidad, pero ahora ha sucedido. Y en esas circunstancias ha aparecido cómo funciona, es decir, cómo reacciona, cómo actúa, cómo es cada persona. Mientras que algunas personas, por algún motivo, se sienten en pánico, desesperadas, mientras otras personas se sienten devastadas y se hunden en su tristeza. También hay gente que, en medio de esas dificultades, muestra una fortaleza, muestra una capacidad de levantarse, lo que hoy llaman resiliencia, muestra una resiliencia y muestra una alegría, incluso. Y eso nos impacta mucho. La gente que conoció a Santo Domingo de Guzmán quedaba impresionada porque, algunas veces, que su salud no era muy buena, cuando estaba enfermo, pues parecía que, en vez de disminuirse y achicarse, crecía en la alegría. Eso impactaba mucho. Entonces, la única manera de conocer perfectamente a una persona, sería conocerla en todas las circunstancias posibles. Es decir, cómo es esta persona, frente a alegría, frente al triunfo, frente al aplauso, el reconocimiento, pero también frente a la persecución, la soledad, la tentación. Es ahí donde se conoce a la persona. Entonces, nosotros nunca tenemos un conocimiento completo de las otras personas. Ahí es donde quería llegar. El alma humana siempre tiene una reserva de misterio. Pero, nosotros no tenemos un conocimiento pleno. Y es muy peligroso, muy peligroso decir frases como, yo la conozco, yo lo conozco. Esas frases no deberíamos decirlas mucho. Hay siempre una reserva de sorpresa. Siempre hay una bodega de sorpresas que está en el corazón humano. Y esas sorpresas que están en el corazón humano, y que a veces ni la misma persona las conoce, esas sí las conoce Dios. Aquí conviene recordar lo que dice el final del capítulo segundo de San Juan, por allá en los versículos 24, 25, donde se dice que Cristo conocía lo que hay en el corazón. Cristo sí conoce el alma. Y por eso Cristo sí puede ver en nosotros lo que nosotros mismos no vemos. ¿Cómo, perdón? Juan 2. Juan capítulo 2, versículos como 24, 25, creo. Él sí conoce lo que hay en nosotros, incluyendo en dónde podemos fallar. Por eso Cristo le dice a Pedro que tú vas a dar tu vida por mí hoy antes de que cante el gallo dos veces me habrás negado tres. Es decir, Cristo conocía a Pedro mejor de lo que Pedro se conocía. Pero también al mismo Pedro, recién conociéndolo, dice tú eres Pedro. Y luego en Cesarea de Filipo dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces hay que tener en cuenta que el alma humana solo la conoce bien Dios. Y esto nos invita, es una aplicación práctica de este tema, esto nos invita a tener una actitud de profundo, profundo respeto. De gran humildad, casi diría yo de veneración ante el ser humano. No estamos hablando aquí de ninguna adoración del hombre ni que estamos reemplazando a Dios por el hombre. Sino estamos diciendo que la reserva de misterio que hay en el corazón humano realmente solo la conoce Dios. Solamente Dios sabe lo profundo del corazón humano. Por eso nosotros podemos opinar razonadamente tratando de ser justos. Podemos opinar sobre algunos comportamientos y darnos cuenta que hay cosas que están mal. Pero dar un juicio sobre la persona, la persona, no los actos, dar un juicio sobre la persona, eso está más allá de nosotros. Ahí es donde se aplica lo de Cristo, no juzguéis. ¿Por qué? Porque no tenemos ese conocimiento. Ahora, ¿significa eso que yo no puedo opinar nada sobre los comportamientos? Hay momentos en que es necesario opinar sobre los comportamientos, sobre acciones específicas. Hay ocasiones en que es necesario juzgar. Pero, sobre el conjunto de la persona y qué va a pasar con la persona, eso solo lo conoce Dios. Nosotros no sabemos, realmente no sabemos. y otro punto que es el último que quisiera tocar en esto de la materia y la forma, es sobre la pregunta que dejamos abierta sobre si el alma desaparece cuando el cuerpo desaparece. Lo primero que hay que notar es que con el ejemplo que di de la mesa, ahí sigue la mesa tal como la dejamos, con el ejemplo que di de la mesa, nos damos cuenta que la forma no depende de la materia, aunque la materia sí depende de la forma. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que no puede haber una materia sin ninguna forma, alguna forma tendrá. Incluso si la madera yo la vuelvo a serrín, pues entonces tiene alguna forma. Entonces, la materia no puede subsistir sin forma, pero la forma sí puede subsistir sin materia. Se nota en el ejemplo tan sencillo del diseño de la silla cama o el diseño de la mesa que yo me llevo desde España hasta Argentina. Y esos diseños que yo me llevo no pagan impuestos de aduana. Me llevo, lo llevo en mí, lo llevo en mi entendimiento pasivo o paciente o patience. Ahí lo llevo. Eso demuestra que la forma no requiere no requiere de la materia. La forma puede existir sin materia, en general hablando. Pero es que además, y este es el argumento central sobre la inmortalidad del alma en Santo Tomás, además hay un dato importantísimo. Y es que las operaciones más propias del alma no requieren del cuerpo. es decir, el conocimiento tiene su origen en lo corporal, en lo sensorial. Ahí tiene su origen el conocimiento. Pero, hay que decir que ese origen no es indispensable después. y de nuevo los ejemplos propios de la matemática, pero también de la filosofía y del derecho nos ayudan a eso. Por ejemplo, si yo te digo esto, es justo que si dos personas cometen el mismo crimen, a una se le ponga como pena ocho años de cárcel y a otra solo dos, entonces tú seguramente me preguntarás, bueno, puede que haya atenuantes en el caso de una de las dos personas. Y yo te respondo, no hay ningún atenuante a considerar. Las circunstancias son las mismas, la complicidad es total, hicieron prácticamente lo mismo. ¿Te parece justo que a uno se le pongan ocho años y a otro dos? Entonces ya tú me dices, no. ¿Te he tenido que decir el nombre de esas personas? ¿No? ¿Te he tenido que decir de qué nación son? ¿O te he tenido que decir si son hombres o mujeres? Eso no importa. Son seres humanos, adultos, responsables, han cometido la misma falta, no es justo que se les dé pena diferente. Fíjate que no tuve que decirte nada sobre las personas. No te dije ni cómo se peinaban, ni cuál era el color de su piel, ni dónde se educaron, ni si son mujeres o son hombres, eso no importa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú has hecho un razonamiento abstracto. Es decir, tú no necesitas ver a la persona. Yo no tengo que presentarte, mira, aquí está la foto de una persona, aquí está la foto de la otra persona, no tengo que presentarte fotos. Ya se sabe qué quiere decir eso, cómo has razonado tú ahí. Lo mismo, según Platón, es lo que sucede cuando se demuestra un teorema de geometría. Vamos a demostrar que si un triángulo tiene como uno de sus lados el diámetro del círculo y si el vértice se encuentra en uno de los semicírculos el ángulo que forma es un ángulo recto. Vamos a demostrar eso. Esa demostración no depende de este círculo ni de este triángulo. Si yo te hago esa demostración haciendo el dibujo en una pantalla de estas o si yo hago el dibujo con un lápiz o si yo hago el dibujo en una arena el dibujo no importa y de hecho no existe en la tierra no existe un círculo perfecto. ¿Qué has hecho ahí? Has hecho un razonamiento abstracto. O mira este otro que le gustaba a Aristóteles. El hecho de que una afirmación implique otra afirmación no quiere decir que la segunda implique la primera. Veamos por qué. Consideremos este caso. Si ha estado lloviendo la calle está mojada. Eso suena muy lógico. Ha estado lloviendo la calle está mojada. Ahora intentemos al revés. Si la calle está mojada ha estado lloviendo o puede que no. Eso es razonar o puede que no. Tal vez el vecino estaba lavando y yo veo el pedazo de calle ese que está mojado y entonces yo de ahí no puedo deducir que ha estado lloviendo. Eso se enuncia a veces de esta manera. Aunque una proposición P implique otra proposición Q eso no quiere decir que Q implique P P es está lloviendo o ha estado lloviendo Q es la calle está mojada P implica Q si ha estado lloviendo la calle está mojada pero Q no implica P el hecho de que la calle esté mojada no significa que ha estado lloviendo ese es un razonamiento para ese razonamiento tú tuviste que ver alguna calle ¿no? ¿tuviste que ver agua? Tampoco ¿tuviste que ver una calle mojada? Tampoco ¿tuviste que verle la cara al vecino? Tampoco o sea no necesitas del cuerpo no necesitas nada corporal para resolver ese pequeño problema por supuesto que hay razonamientos mucho más abstractos muchísimo más pero ¿qué es lo que demuestra eso? lo que eso demuestra es que las operaciones propias del alma ahí estamos hablando de operaciones intelectuales no requieren del cuerpo pero las operaciones del alma no solamente se refieren a la inteligencia también existe la voluntad que es conocida como el apetito racional es decir el deseo que va acompañado el deseo que acompaña perdón a un conocimiento racional hay un pasaje en la biblia que es el capítulo 11 del segundo libro de Samuel y que muestra esto de una manera muy interesante el capítulo 11 del segundo libro de Samuel cuenta el pecado de David cuando se llenó de deseo hacia la mujer llamada Bethsabé y entonces se cometió adulterio con ella y bueno todo lo que siguió de ahí seguramente recordáis que el profeta Natán va donde David y le propone un caso abstracto le dice había dos hombres uno tenía muchísimo ganado y otro solo tenía una corderita la que cuidaba mucho y era como una hijita para él pero cuando le llegó una visita al que tenía grandes ganados él no queriendo sacrificar ninguno de sus animales pues fue y le quitó la corderita al otro que hay que hacer ahí David indignado dice ese hombre debe morir observa que Natán no le tuvo que decir el nombre el apellido el DNI de ninguno de los dos hombres no le tuvo que decir de qué color era la corderita ni mostrarle una foto que es lo que hay en David en David en ese momento hay un deseo un deseo abstracto ojo con la palabra abstracto de justicia ese deseo abstracto de justicia es propio del alma el deseo abstracto de justicia aquí llamamos deseo abstracto de justicia que uno quiere que las cosas sean justas si yo te digo tú quieres que las cosas sean justas sí o no tú me dices sí te digo cuáles cosas tú me dices pues todas las cosas todo debería ser justo es decir tu deseo de la justicia no depende de lo concreto sensorial tienes un deseo abstracto de justicia y el deseo abstracto de justicia es un deseo útil los animales no tienen deseo abstracto de justicia por ejemplo resulta que hay una mascotica en mi convento a mi convento de Santo Domingo lo cuidan dos mascotas uno es un perrito que se llama Zeus y otro es otro perrito que se llama Diógenes bueno Diógenes y Zeus son unos perros extraordinariamente juguetones por eso se dice que cuidan bien el convento porque si llega un ladrón juegan con él tanto que lo cansan el ladrón no podrá robar nada estará agotado no podrá robar a estos perritos los quieren mucho los frailes y mucha gente que llega ahí porque al lado de nuestro convento queda un colegio entonces los perritos pues son las mascotas de todo el mundo porque no es solo de nosotros supongamos que lo que voy a decir además es muy doloroso que un día yo llego y sin ningún motivo saco un palo y le doy un golpe a Zeus entonces Zeus seguramente se pone bravo conmigo si yo repito esa acción Zeus me toma miedo a mí Zeus percibe que hay algo que no tiene ningún sentido ahora tratemos de explicarle a un perro que se llama por ejemplo Nerón un perrito que vive aquí en el barrio de al lado vive en Córdoba yo le voy a explicar a Nerón que yo a veces golpeo injustamente a Zeus ¿cómo le explico yo a Nerón que vive en Córdoba España que un perro llamado Zeus en Bogotá Colombia está siendo maltratado ¿en qué lenguaje le explico a Nerón que Zeus está siendo maltratado? entonces el animal solo se preocupa como diría el filósofo español un vasco llamado Javier Subiri muy estudioso de la metafísica controvertido en algunos temas ya murió hace años Javier Subiri el Javier lo escribía con X y el Subiri es con Z y con B Javier Subiri estudió mucho eso entonces decía Javier Subiri que los animales están aprisionados en sus estímulos al perro le interesa lo que a él le pase o lo que le pase cerca de él o sea lo que esté al alcance de sus estímulos eso es lo que le interesa al perro pero si yo te digo por ejemplo que en Sri Lanka están vendiendo niñas a ti ya eso te duele tú sientes eso no debería suceder en ninguna parte del mundo un ser humano no puede estar a la venta y una niña mucho menos ¿por qué está sucediendo eso? eso no debe pasar o sea a ti te preocupa algo que no te afecta directamente ¿qué es lo que hace que a ti te interese la venta de niñas en Sri Lanka o en Tailandia o donde sea? ¿qué es lo que a ti te preocupa de que vendan seres humanos? pues que tú tienes un amor a la justicia y tú dices eso no debería suceder no debe pasar tú tienes un amor a la justicia hay un rey el último rey que tuvo Egipto entiendo yo que fue el último fue un señor llamado Faruk el rey Faruk el rey Faruk era una persona que comía de una manera desmesurada y murió en medio de una comilona de esas murió es decir él no comía sino que tragaba y devoraba pero unas cantidades impresionantes si yo empiezo a describirte como comía él hay un momento en el que tú empiezas a sentir como fastidio porque él hacía competencias con otras personas a ver quién comía más era una cosa así hay un momento en el que tú sientes fastidio de eso y tú no habías conocido tal vez o no sabías o no te importaba quién era el rey Faruk pero el hecho de que se hagan esos actos a ti te produce fastidio y por qué te fastidia si no eres tú por qué te fastidia porque hay en ti un amor al bien en nosotros hay un amor al bien un amor que hace que cuando nosotros vemos a una persona adicta a un placer esclava de un placer placer de comida placer de descanso placer sensual placer sexual cuando vemos cuando vemos a una persona o sabemos de una persona que es esclava de un placer eso no nos produce alegría nos produce fastidio tal vez incluso asco este presidente dictador que hubo en Uganda y Diamin era una persona que tenía unas costumbres sexuales depravadas y exageradas y hay muchas historias sobre él lo que ha salido a luz porque uno tampoco se está poniendo a investigar eso pero lo que ha salido a luz son cosas que le causan uno repugnancia o sea uno siente que la sexualidad humana no es para eso que eso no es eso no es no tiene nada que ver conmigo no está afectando a nadie en mi familia ¿por qué uno siente ese fastidio ese rechazo esa repugnancia ¿por qué? porque uno ama el bien y uno ama el bien así en general si yo te cuento que en otro país por ejemplo hay una persona que es el líder de ese país y que es un líder que ha renunciado a sus propias ganancias y que trabaja continuamente por el pueblo y que ha hecho una labor maravillosa eliminando cantidad de burocracia y facilitando las cosas especialmente a los más pobres tú sientes dentro de ti poco a poco vas sintiendo qué bien qué bien eso qué bueno eso pero ese no es en este momento tu presidente ni es el rey ni tiene nada que ver contigo pero el solo hecho de que tú sepas que ese bien está sucediendo a ti te produce algo bueno ¿por qué? porque tenemos un amor al bien y el amor al bien que es propio de la voluntad es un amor al bien abstracto hubo una época cuando yo estaba estudiando para mi formación inicial en el sacerdocio hubo una época en que se utilizaba la palabra abstracto todavía queda algo de eso solamente en términos derogatorios de una manera despectiva como desprecio yo recuerdo compañeros míos que algunas veces decían no 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 eso es muy abstracto que es como decir irreal como decir no tiene sentido no tiene aplicación resulta que lo abstracto es supremamente valioso es supremamente valioso que tú tengas muy importante que tú tengas un amor al bien porque la persona que no tiene un amor al bien tiene amor a los bienes a bienes concretos y normalmente esos bienes concretos son los que le convienen a él a su familia a sus amigos lo abstracto es importante pero entonces cerremos el tema que es lo que hemos visto que la forma no depende de la materia y hemos visto que en el ser humano hay operaciones propias de la forma nuestra o sea el alma hay operaciones propias de nuestra alma que son independientes del cuerpo lo que te dije todos los ejemplos que te he dado el amor al presidente ese bueno la repugnancia por la degeneración sexual del otro el amor a la justicia por la cual rechazamos absoluta y completamente cualquier venta de personas no importa donde suceda eso es abstracto tú no necesitas saber cuál es el nombre de una niña que fue vendida tú no necesitas saber el nombre tú ya lo rechazas y tú ya sientes jamás debe suceder eso nunca debe pasar nunca por ningún motivo qué es eso eso es amor pero es un amor abstracto entonces no hay que despreciar el amor abstracto el amor abstracto es importantísimo porque el amor abstracto de alguna manera es la brújula moral que tú tienes y el amor abstracto no requiere de los sentidos tú no necesitas saber el nombre de ese presidente tú no necesitas saber el nombre de esa persona que ha sido vendida entonces ese es el razonamiento de Aristóteles este razonamiento viene de la época de Aristóteles si el alma humana tiene operaciones que no requieren del cuerpo no tiene por qué morir el alma cuando muere el cuerpo así se demuestra la inmortalidad del alma es distinta la inmortalidad del alma la resurrección de la carne que afirmamos por fe la resurrección de la carne es distinta y como bien lo indica resurrección de la carne eso es otro plano no estamos hablando de eso ahora bueno y nos damos cuenta un poco de qué se trata todo esto de la materia y la forma y las múltiples múltiples aplicaciones que tiene ahora necesitamos hablar por lo menos introducir el tema de potencia y forma con que nosotros logremos hablar de potencia y forma de sustancia primera y segunda de naturaleza y esencia y de las cuatro causas con eso ya puedo viajar tranquilo a Madrid porque la idea es esa porque estamos haciendo esta mini introducción a conceptos filosóficos básicos para que no tengamos miedo para que nos acerquemos a los textos de Tomás con mayor facilidad ayer dábamos una serie de puertas las llamamos puerticas de entrada a la como fue que dijimos puerticas de entrada a la suma teológica pues ahora con estos elementos metafísicos se amplían un poco esas puertas para que no te sientas como perdida cuando llegan esos temas que tienen algo más de filosofía entonces vamos a hablar de potencia y forma potencia en griego se dice dynamis no es potencia y forma sino potencia y acto potencia y acto perdón y acto en griego se dice energeia energeia perdón o se dice entelegeia son las dos palabras que utiliza aristóteles en este caso las palabras griegas no nos interesan tanto potencias dynamis que se escribe con y griega la primera para indicar la pronunciación de la y griega entonces esto aquí es dynamis y para acto se utilizan dos palabras una es la palabra energeia de donde viene efectivamente energía y la otra palabra es entelegeia que suele escribirse así entelegeia entelechia entelegeia no nos falta yuna suelen transliterar la letra hi suelen transliterarla por ch vamos a seguir esa costumbre entelegeia bueno esas dos palabras son importantes este es nuestro segundo capítulo en nuestra síntesis metafísica para acercarse a santo tomás es posible que para algunas de ustedes el tema resulte lo suficientemente interesante como para acercarse también a otros a otros textos que hablen un poco más de filosofía clásica es posible bueno de donde viene esta teoría que quiere que trata de resolver esta teoría básicamente esta teoría la teoría del acto y la potencia de la potencia y el acto trata de resolver un problema que fue bastante agudo en los orígenes de la filosofía griega y ese problema es el problema del movimiento el problema del movimiento está profundamente conectado con el tema del ser porque la pregunta o las preguntas que podemos hacernos son múltiples por ejemplo podemos preguntarnos si se puede hablar de que las cosas son dado que están cambiando continuamente nosotros por ejemplo estamos cambiando continuamente hay un ritmo de cambio de las células del cuerpo humano nuestras células no tienen vida indefinida se van cambiando se van renovando eso se nota mucho con las células de la piel por ejemplo pero son todas las células nuestros músculos nuestros tejidos se van renovando entiendo yo que salvo las células nerviosas que parece que tienen una duración muchísimo más larga las demás células de nuestro cuerpo se renuevan con un periodo máximo de siete años eso quiere decir que si nos devolvemos siete años en el tiempo por ejemplo pues sería en este caso como al año dos mil dieciséis dos mil diecisiete usted tenía una cantidad de células ahí obviamente miles de millones de células tenía usted ninguna de esas células está ahora usted las fue desechando las fue cambiando ¿cómo va a ser entonces quién soy yo? ah ese es el problema ese es el problema porque ya casi no queda nada de usted las células que usted tenía ya cambiaron claro como el reemplazo es tan lento y como el reemplazo siempre va pues siguiendo la misma línea que traía la célula anterior pues por eso uno se mantiene como se mantiene únicamente que hay procesos de envejecimiento que son pues inevitables entonces el tema del movimiento o sea el tema del cambio un tema muy agudo muy controversial en los filósofos griegos ¿qué significa el verbo ser cuando todo cambia? este filósofo Heráclito Heráclito de Éfeso él insistía en eso se dice de él esa frase nadie se baña dos veces en el mismo río ¿por qué? porque cuando vuelves a bañarte el agua que tú conociste a saber a saber dónde va esa agua esa agua ya no está ahí ya no es el mismo río uno ve los paisajes así más o menos quietos he podido caminar un poquito esta ciudad ya sin perderme y entonces uno mira por ejemplo el borde del río ahora necesito que me recuerden cómo se llama el río entonces al borde del Guadalquivir en Córdoba hay una gran cantidad de arbustos árboles matorrales hay mucho verde es muy bonito y hay un caminito hay un caminito que uno puede recorrer hay como saliendo de la catedral entonces hay un caminito que va recorriendo hacia el lado del río eso es una vista muy hermosa muy bonito yo vi ese río lo vi ante ayer supongamos que yo vuelvo hoy yo puedo decir aquí me paré a mirar el río pero la escena no va a ser igual porque resulta que los árboles no tienen exactamente las mismas hojas ni están las ramas de la misma longitud ni las olas se forman o las ondas se forman en el mismo sitio tampoco están las mismas personas entonces un lema de Heraclito era panta rei que significa en griego todas las cosas fluyen todo fluye como todo fluye se puede utilizar de verdad el verbo ser o sea que son las cosas exageremos un poco los cambios imaginémonos que los cambios fueran más drásticos o fueran más rápidos imaginémonos por ejemplo que un señor sale para su trabajo por la mañana se despide dando un besito en la frente de su hijo niño pequeño cuando vuelve del trabajo el niño mide uno con cuarenta y ocho ha crecido parece que se está desarrollando pronto porque ya parece tiene como sombra de barba al otro día al vuelve del trabajo el hijo se ha casado ya tiene dos hijos claro son ejemplos ridículos pero lo que queremos decir es si las cosas cambian realmente sabemos lo que las cosas son ese es el problema filosófico esos problemas le sirven a uno para cuando uno no puede dormir usted de repente está en esas no logra dormir entonces usted se pone a pensar en problemas de filosofía si las cosas cambian podemos saber lo que las cosas son eso es ese es el problema del cambio entonces algunos dicen todas las cosas van fluyendo también hay un canto muy famoso allá en latinoamérica de la bueno no es ella la autora pero lo hizo muy popular una señora llamada Mercedes Sosa cambia todo cambia cambia todo cambia parece como de Heráclito ese canto todo cambia pero póngase a pensar en serio si todas las personas cambiaran a gran velocidad imagínese la perplejidad en la que usted viviría usted nunca sabría cómo son las personas de hecho una de las cosas que uno aprecia en la mayor parte de las personas es que tengan cierta estabilidad de ánimo estabilidad de ánimo se llama ecuanimidad yo me acuerdo mi maestro novicios nos hablaba de eso nos hablaba de lo fastidioso y agotador que es vivir con una persona que nunca se sabe cómo amaneció y entonces a ver cómo estará hoy todo el tiempo toca así como buenos días hola no saludo bueno hoy amaneció así hoy no saluda hoy no mira a nadie al otro día es una persona encantadora fascinante quiere abrazar al universo al otro día lo mira uno como que uno es el culpable de todos sus males al otro día tiene envidia al otro día eso es desesperante y si tú le preguntas y le dices tú estás incómoda con con esta hermana y dice pues yo la verdad un poco sí porque es que uno nunca sabe cómo está ella uno nunca sabe cómo es ella entonces el problema del cambio es el problema del ser cómo es qué podemos decir de una persona que está cambiando todo el tiempo que a veces está animadísima y siento que esta es mi vida yo creo que Dios me creó para esta vida yo tenía que ser necesariamente al otro día no sé qué estoy haciendo aquí como ese chiste ese meme que dice la bipolaridad suena un poco cruel ¿no? pero bueno estamos en tierra donde hay chistes crueles también la bipolaridad es algo espantoso lo disfruto cada día entonces ¿qué hace uno con una persona así las personas inestables ¿qué se hace? es difícil ese es el problema del cambio se puede hablar del ser cuando todo está cambiando lo que pasa es que las cosas cambian a distinta velocidad incluso la tierra usted sabe que la tierra antes giraba más rápido la tierra antes giraba más rápido según los geólogos que yo no sé cómo llegaron a esa conclusión hubo una época en que la tierra daba vueltas sobre su eje a tal velocidad que el día de ese tiempo duraba 18 horas 18 horas de las nuestras el día iba más rápido entonces las cosas van cambiando van cambiando ese es el problema del movimiento y hubo dos escuelas de filosofía en las cuales uno una decía que el ser en realidad no cambia y que el cambio es pura ilusión en el fondo las cosas no cambian esa era la escuela de un hombre llamado Parménides conocido como Parménides de Elea sin H y luego estaba la otra escuela la escuela de Heráclito Parménides decía eso que el ser no cambia y que el cambio es ilusión hay algunas teorías físicas modernas que van en la línea de Parménides pero no vamos a entrar en ese tema entonces Parménides decía no hay cambio el cambio es ilusión y luego está la otra escuela que dice no solo si hay cambio sino que todo es cambio lo único que es es el cambio esa es la escuela de Éfeso la escuela de Heráclito y en eso pues hay muchas discusiones cómo se da el cambio por eso una de las obras de Aristóteles era de generazione et corruzione es decir cómo llegan a ser las cosas y cómo dejan de ser las cosas bueno y qué propone Aristóteles esta teoría la teoría de la dynamis y la entelegeia en qué consiste esa teoría en que el ser se da tanto en potencia como en acto qué significa el ser en potencia decimos que una cosa está en potencia cuando tiene la capacidad de llegar a ser algo y decimos que algo está en acto cuando ha llegado a eso entonces algo está en potencia cuando tiene la capacidad de llegar a ser algo por ejemplo la semilla está en potencia de ser un árbol un bebé un bebé está en potencia de ser un día un hombre adulto una mujer adulta el bebé recién nacido no habla pero está en potencia de hablar pues en la mayor parte de los casos hay excepciones está en potencia de hablar no camina está en potencia de caminar a medida que va adquiriendo perfecciones esas perfecciones que adquiere las llamamos también actualizaciones es decir va entrando en acto el bebé estaba en potencia de hablar el niño ya habla ya tiene la capacidad de hablar pero ahora la tiene en acto a medida que adquirir dime a medida que se va adquiriendo ¿en qué? perfecciones a las cuales se llama también actualizaciones entonces el paso de la potencia al acto explica el cambio según Aristóteles en el paso típico de la potencia al acto la materia se conserva y la forma cambia ¿por qué decimos eso? pues porque hay un cuerpo ese cuerpo adquiere unas nuevas posibilidades por ejemplo posibilidades de caminar pero el tema es complejo por lo que hemos dicho que se renueva la materia de nosotros entonces un ejemplo más sencillo que siempre se utiliza para explicar esto es el del bloque de mármol le damos a un buen escultor un bloque de mármol ese bloque de mármol está en potencia por ejemplo se puede esculpir en él que se yo un león se puede esculpir un león ahí pero el león no está el bloque está en potencia de ser un león un león de mármol está en potencia el escultor trabaja días y semanas y probablemente meses y después podemos contemplar un hermoso león de mármol ahora está en acto el paso de la potencia al acto es el movimiento nosotros estamos llamados también a un movimiento por ejemplo se puede decir que nosotros somos santos no se ve mucho dirán ustedes no se ve padre con todo respeto no se ve pero es que está en potencia en potencia luego a medida que se van realizando las virtudes va creciendo en la fe en la esperanza en el amor en la justicia en la prudencia en la fortaleza en la templanza a medida que va creciendo las virtudes se va actualizando se va volviendo una realidad lo que antes estaba en potencia entra una persona a un monasterio después de conocerlo unos pocos días le preguntan al maestro y dice yo la verdad le veo un gran potencial a ese joven puede que sí puede que no entonces el desarrollo de ese potencial esa es la actualización ese es el movimiento así que hay un movimiento físico que es el cambio de lugar pero hay otro movimiento mucho más importante que es el movimiento intrínseco que básicamente es una mejora en tu manera de ser una mejora en tu forma una mejora en tu alma se puede escribir la vida religiosa como un paso de la potencia al acto es decir que uno no es uno no es religioso solamente el día que recibe el hábito que ya se diga ya recibió el hábito ya es religioso pues si uno examina por ejemplo la manera como habla Tomás de la vida religiosa él dice él dice que nosotros tenemos una especie de perfección potencial los religiosos es decir que la vida religiosa esto se acerca más al lenguaje de él la vida religiosa es un estado de perfección pero es un estado de perfección que uno va viviendo en potencia y que va actualizando o sea que según santo Tomás aunque uno ya es religioso desde que profesa se debe decir que en realidad uno se va volviendo más y más una persona consagrada o sea la consagración es un camino en el cual cada vez más está en acto nosotros profesamos unos votos ya vive la pobreza ya vive la castidad esa persona ya vive la obediencia es muy difícil que se hable de que vive la obediencia cuando no le han mandado nada a medida que van llegando las distintas órdenes y mandatos se va experimentando la obediencia el concilio vaticano segundo decía que nosotros somos expresiones de perfecta caridad por eso el título del documento ya estamos en la perfecta caridad no creo que no falta bastante todavía entonces la perfecta caridad es algo así como una realidad que está adelante de nosotros esperamos tenerla en acto hay religiosos santos por supuesto que sí y uno tiene que ver en los religiosos santos la actualización de un potencial Martín de Porres como todos llegó con un potencial cuando se ve como él vivió su consagración como él vivió sus votos como él vivió hay un momento en el que uno dice de verdad es un santo es un santo o sea él actualizó no se quedó en potencial es terrible morirse uno sin haber desarrollado lo que podía desarrollar en potencia eso produce desasosiego turbación porque la idea es que uno pueda morir como murió nuestro señor jesucristo y con eso terminamos esta parte de potencia y acto por ahora murió cristo diciendo te telestai que significa todo está consumado está cumplido es decir todo lo que cristo estaba llamado a hacer según el mandato del padre todo lo realizó todo no se reservó nada es decir ahí estaba en acto todo lo que empezó en potencia en las entrañas purísimas de María gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén